Sí, seguimos con la polémica que se abrió a raíz del arancel de 60 mil pesos para un curso de lengua española en la Universidad de La Matanza. Hay extranjeros que lo quieren cursar, aparentemente la mayoría de los alumnos son de lengua portuguesa, son brasileños. Bueno, la polémica se abrió, ¿no? Ya es histórico el debate sobre el arancelamiento o no extranjeros que vienen a estudiar en la universidad pública y gratuita en nuestro país. En este caso estamos hablando de un curso muy particular, estar arancelado, 60 mil pesos, la polémica está abierta y allí está nuestra compañera Balea San Pedro. Hola, Vale. Hola, Lore, ¿cómo va? Buenos días. En un contexto que fue modificando la dinámica de la universidad, recién hablaba con las autoridades, ahora ustedes mismos lo van a escuchar, estamos con el rector, con el secretario académico, un fenómeno de cada vez más estudiantes extranjeros que vienen a la universidad, que tiene una característica en la Argentina, en la universidad, en la escuela pública y gratuita. Entonces, claro, ha generado una controversia. Esto que es muy nuevito, es flamante, de hecho el curso no empezó, la inscripción empezó a mediados de febrero y está el curso por empezar el 11 de marzo. En qué consiste, como vos decías, es un curso obligatorio para aquellos estudiantes extranjeros que no manejan el idioma, que no manejan la lengua castellana y de eso se trata el curso. A ver, antes de hablar con las autoridades, podemos imaginarnos un panorama de un aula con muchos alumnos que no dominan la lengua castellana y puedan aprender, entre otras cosas, que es la carrera que más se cursa, medicina. Bueno, parece improbable. Entonces, todo el mundo entendería que un alumno que quiere cursar una carrera tiene de mínima que entender el idioma. El punto, la polémica, como vos decís en todo caso, es si ese curso se hace en la universidad pública y gratuita, ¿cómo es que tiene que pagar 60 mil pesos? Y es la primera pregunta que le quiero trasladar al rector en relación a esta decisión que ha tomado el Consejo Superior a fines del año pasado. Está por implementarse y ya genera este debate. Sí. Lo primero que quiero aclarar, fundamentalmente, que esto no es un arancelamiento de la carrera universitaria. Esto es un programa, esta curricular, para aquellos alumnos que tienen dificultades con el idioma castellano. Es decir, que a veces hay problemas de comunicación en el aula, se retrasan las clases porque tienen problemas de comunicación, no captan el mensaje. Y también se produce otro problema más, que a los profesores les resulta muy difícil tratar de entender qué es lo que escribieron. Entonces, acá llegamos a la disyuntiva. O estudian español o castellano los que vienen de afuera a estudiar acá o estudian los profesores portuñol. Me parece que lo más justo es que estudien los estudiantes que vienen y no conocen el idioma. Entonces, ¿qué lo van a financiar esto? Es un programa que es extracurricular. El Estado no financia la carrera de grado, no los programas extracurriculares. Este es un programa extracurricular y entendemos que lo tiene que pagar el que viene de afuera. Me parece serio y responsable que aquel que viene a estudiar en la Universidad Argentina conozca bien el idioma. Sumamos al secretario académico para entender también el contexto. Hablemos de números, ya no de plata, de números de estudiantes. ¿En qué medida se fue incrementando la currícula de extranjeros, particularmente en medicina? Me decían ustedes que muchos brasileños. Sí, a partir de la oferta de la carrera de medicina en nuestra universidad, a partir del año 2011, hemos verificado que año tras año se duplica la cantidad de aspirantes proveniente del país vecino de Brasil. Fundamentalmente hay un problema de origen en Brasil que es muy difícil estudiar medicina. O sea, hay cupos en Brasil, las carreras son muy costosas y los estudiantes brasileños ven a nuestro país como una opción. ¿Cuál es la matrícula que hoy tienen en números? Nosotros el año pasado tuvimos una inscripción de 500 aspirantes a la carrera de medicina, que es aproximadamente un 25, un 30% de la cantidad de aspirantes totales que tuvimos el año pasado. Me hablaban de 1.500 alumnos argentinos y otros 500 que se han matriculado para estudiar este año. ¿Ya hay inscripciones? ¿Están inscribiéndose para hacer este curso? ¿Es obligatorio para aquellos que no manejan el idioma? El que no apruebe el curso no va a tener la posibilidad de cursar la carrera que está eligiendo. ¿Por qué? Porque es un curso elementalmente obligatorio. Y nosotros no podemos atender los problemas que tiene Brasil en su educación superior porque solamente entra el 1%. Entonces el resto viene a la Argentina a tratar de cursar. Le pedimos que sepan como mínimo el idioma castellano. Hoy hablábamos con estudiantes autoconvocados que de alguna manera están rechazando esta medida y lo que hablaban es que es un arancelamiento encubierto de la educación gratuita. Entonces, bueno, ¿qué tienen para decir al respecto de este planteo? Bueno, primero, no es cierto. Básicamente no es cierto porque no es un arancelamiento de la carrera. Como dije antes, es un arancelamiento del curso. Y bueno, hay veces hay estudiantes que pertenecen a una agrupación de extrema izquierda que pierden todas las elecciones y en este momento estos hechos que producen discusión les sirven para aparecer en público. La verdad que la gran mayoría de los estudiantes está de acuerdo con esta medida. Los hemos consultado, hemos consultado al centro de estudiantes y me parece razonable. Si uno va a Estados Unidos, tiene que saber el idioma inglés. Si uno va a Europa, tiene que saber el idioma donde va. Es más, nosotros que miramos muchas veces a Europa, en Italia, cuando uno lo entrega en el título, tiene que saber historia italiana. A ver, Lore, ellos ya están conectados. Me gustaría hacer una pregunta más y después en todo caso si tienen alguna otra duda porque es cierto que van generándose muchas preguntas. Pero hay algo que conversábamos antes. Si me permiten una pregunta más que es la siguiente. Porque claramente el sistema educativo en cada país es distinto. Ya lo hemos hablado históricamente. Este debate de la universidad pública, de la escuela pública, de los arancelamientos, se ha debatido y mucho. El punto que conversábamos es el siguiente, como arrancábamos el móvil. No se puede venir a estudiar no entendiendo al profesor, no entendiendo el material que tenés que leer. La pregunta es, ¿no se puede hacer un examen de ingreso nivelatorio del idioma? Entonces, por supuesto que no va a poder entrar nadie que un chino que no entiende castellano, no puede. Un brasileño que no entiende castellano, como corresponde para estudiar, no puede. Pero que él se procure, esa persona se procure aprender. O porque tiene residencia de muchos años y lo aprende naturalmente, o porque hace un curso pago, o por lo que sea, pero por fuera de la universidad. Para no generar este enfrentamiento del espíritu de la universidad pública y gratuita y no tener que arancelar ustedes este curso. A ver, nosotros como universidad escuchamos las opiniones de toda la comunidad universitaria. Y siempre estamos dispuestos a evaluar la alternativa. Si algún estudiante prueba sus conocimientos de español para evitar el curso, no tenemos ningún problema. Es parte de lo que aceptamos. El problema es que el problema se da en aquellos que no conocen bien el idioma, que no se saben comunicar, no se saben expresar, que el profesor está dando la clase y dice, profesor, no entendemos, y resulta que termina dando la mitad del programa. O el profesor que está corrigiendo y dice, me tengo que poner a estudiar por tuñuel porque no entiendo lo que escriben. Estamos hablando de una carrera de medicina, donde uno tiene que tener la certeza de lo que habla y lo que escribe. Arán Colore, los están escuchando. Sí, vale, yo quería sumar este enfoque y también hacer dos preguntas en una. Pregunta número uno. Si un ciudadano argentino va a estudiar a las universidades de Brasil, ¿lo puede hacer? ¿Lo hace de forma gratuita? Y la otra pregunta es, ¿cuánto le sale a la Universidad de La Matanza que el 25% de los estudiantes sean brasileros? Bueno, la vamos a desdoblar en dos la pregunta, porque la segunda no le puedo dar la certeza. Lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Si uno va a Brasil y quiere estudiar, tiene que pagar. Si uno va a Paraguay, a Bolivia, a Chile, en todos lados tiene que pagar. Entonces, no es que se da solamente el tema con Brasil. Se da con todos los países limítrofes. Un argentino quiere estudiar y para nosotros está arancelado. No hay reciprocidad, claramente. ¿Cuánto le sale a la universidad el costo que estoy en Brasileros? Y en este momento uno tiene que dividir la cantidad de alumnos que hay en la universidad por los que nos envía el ministerio. ¿Por persona cuánto le cuesta más o menos? Para las carreras de grado. No da para que le enseñemos español. No da para la carrera de grado. ¿Pero cuánto cuesta? Lo primero que hay que aclarar es que nuestra universidad es una de las universidades que tiene el menor presupuesto por alumnos de todo el sistema. Pero en particular la carrera de medicina, por el formato que tiene nuestra carrera, es una carrera que tiene que tener altos recursos. Lo que quiero decir es que este costo del curso para estudiantes que no tienen el dominio de la lengua española, no cubriría ni el 5% de lo que cuesta una carrera de medicina en la Argentina. O sea, no es significativo de lo que luego la universidad tiene que invertir en la formación de médicos. Bien. Bien. Vale, vamos a seguir con este tema. Muchísimas gracias a vos y obviamente a los ambos rectores y titulares allí en la Universidad de La Matanza. Muchas gracias.